Cordial saludo a todos los barranquilleros, gracias por esa solidaridad que han presentado frente a este hecho aleve terrorista, pero también quiero informar a la ciudadanía, la ciudad está blindada a través de sus fuerzas armadas, su policía nacional, entonces para que desmintamos y no le sigamos el juego a los que quieren generar terror. No es cierto de carros bombas, no es cierto de atentados terroristas en más estaciones, en más instalaciones de Barranquilla. Vuelvo y le repito, sucede este hecho donde en la estación San José ya conocen ustedes los resultados lamentables, pero igualmente no hemos bajado la guardia, entonces por favor, cualquier información que ustedes sepan, háganosla saber, pero en bien de la comunidad, no se trata de crear terror. Vuelvo y le repito, las redes sociales realmente deben utilizarse para servir, no para desinformar. Muchas gracias.